Música Las calles empedradas de Santa Cruz son el punto de partida del camino real de la costa y las medianías. Un recorrido perimetral que forma parte de la red de caminos naturales de España, de casi 160 kilómetros, divididos en siete etapas, que atraviesa las principales poblaciones de la isla de La Palma y algunos de sus paisajes más característicos. Una forma inmejorable de reencontrar la armonía con los ritmos naturales y acercarse al corazón de esta isla. Yo creo que el GR 130 nos ofrece la posibilidad de conocer desde el interior lo que es la isla de La Palma. Nos ofrece toda esa experiencia en todos esos pequeños territorios que aún siendo la isla muy pequeña tiene esos pequeños territorios. Todo comenzó en torno a los antiguos caminos reales, que fueron los que dieron pie a lo que tenemos hoy aquí. De ahí nació el 130, que es el que da toda la vuelta a la isla de La Palma, que pasa por los centros de todas las poblaciones. Hermitas, grandes plantaciones de plátanos, volcanes, ciudades, forman parte del paisaje cambiante de este GR 130 que el senderista descubre a cada paso que da. Una gran variedad de decorados que suponen el mayor reclamo de una isla, cuyos habitantes vieron hace ya tiempo que era mejor diferenciarse con una oferta alternativa mucho más atractiva. Una isla que se diferencia del resto de la demás, que no es una isla de sol y playa, una isla de turismo convencional, sino es una isla muy vinculada a lo que es el turismo activo. Muchos de los turistas que visitan la isla de La Palma es gente que viene a estar en contacto con la naturaleza, gente que le gusta el senderismo, gente que le gustan las actividades al aire libre. Y ese se ha convertido en uno de los puntos más importantes a la hora de promocionar la isla de La Palma. Una naturaleza espectacular, soberbia, con grandes acantilados, bosques frondosos, zonas desérticas. Pero al mismo tiempo, una naturaleza tan salvaje como impredecible y que hace justo un año, cambió la vida de todos los habitantes de la isla de La Palma. La última erupción volcánica del volcán del año pasado, de Cumbre Vieja, o Tajo Gaite, que se le llama ahora, ha sido un desastre para la isla, sinceramente. Ha habido mucha desgracia material, mucha desgracia de personas que han perdido todo lo que en su vida han hecho. Es imposible no sentirse conmocionado al ver como la colada de lava ha arrasado con todo a su paso. Una fuerza natural incontenible, cuyos efectos permanecerán durante muchos años en el recuerdo de los palmeros. La erupción del volcán Tajo Gaite ha afectado a miles de personas, transformando el paisaje, miles de hectáreas, pero sobre todo, arrasando hogares, negocios y recuerdos. Son miles los ciudadanos que tienen que reconstruir su vida, no solo sus hogares, de los que tuvieron que salir corriendo. Muchos también perdieron sus negocios y ahora enfrentan el futuro con incertidumbre. Pero también con fuerza y un optimismo que puede suponer una transformación del tejido económico de la isla. El volcán dejó sepultado bajo la lava esa primera fuente de ingresos, que era el sector primario, era la agricultura con esas plantaciones de plátanos. Ahora el turismo es el futuro en cuanto a recuperación económica. Caminos como este GR-130, que antaño unía las antiguas poblaciones de la isla, hoy podrían convertirse en uno de los grandes pilares sobre los que se sustentará la economía de La Palma en los próximos años. La erupción del volcán Tajo Gaite ha sepultado bajo la lava parte de su recorrido, una herida que tardará en cicatrizar, como las que todavía tienen los habitantes de la isla. Pero mientras tanto, miles de turistas siguen recorriéndolo, disfrutando de sus paisajes, acercándose al corazón de La Palma, al ritmo lento y acompasado de sus pasos. La Palma, al ritmo lento y acompasado de su recorrido,